En lo que va de enero, el Banco Central compró más de 300 millones de dólares. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno y el propio Banco Central han realizado importantes emisiones de deuda en moneda nacional. Esto ha despertado críticas de algunos analistas que sostienen que las emisiones de deuda en moneda nacional se realizan a tasas muy altas que terminan alentando el ingreso de capitales al país. Eso, entienden, provoca la venta de dólares para comprar los títulos y, en consecuencia, una baja en la cotización de la divisa. Sin dudas, el comportamiento del dólar es un asunto de especial relevancia. Por eso, nos pareció oportuno tratar este tema en nuestro espacio de análisis económico de hoy. Y enseguida, dialogamos con Pablo Rosselli, de la consultora de Lloyd. Buen día, Pablo. Buenos días, Romina. ¿Cómo te va? Pablo, recién decía que el Banco Central compró dólares por un monto superior a los 300 millones en lo que va del año. Pero, al mismo tiempo, hay importantes emisiones de deuda en pesos. Quizás sea bueno manejar para comenzar algunas cifras de emisiones de deuda en moneda nacional. ¿Qué te parece? Me parece bien. Aquí tenemos que ser cuidadosos con los propósitos de las emisiones y con quienes las hacen. Por un lado, tenemos las emisiones de deuda del gobierno. En ese caso, se trata de operaciones cuyo propósito central está asociado a la financiación de la operación del gobierno. Esas emisiones tienen tres posibles objetivos. Financiar déficit fiscal, adquirir fondos para pagar títulos que vencen prontamente y adquirir reservas de respaldo para situaciones adversas. La emisión de deuda del gobierno está alternando desde hace unos cuantos meses entre dos valores. En un mes se emiten unos 90 millones de dólares, en el siguiente 130 millones de dólares, en el siguiente 90 millones, y así sucesivamente si consideramos emisiones en pesos y emisiones en unidades indesadas. Por otro lado, están las emisiones que hace el Banco Central. En enero, el Banco Central emitió deuda en pesos por el equivalente a unos 300 millones de dólares, una cifra similar a la compra de dólares que tú mencionabas. Y esa cifra toma la emisión neta de deuda, es decir, las colocaciones de deuda menos los vencimientos que tiene el Banco Central. El propósito central de estas emisiones es regular las liquidez que hay en la plaza. Pablo, algunos sostienen que esas emisiones de deuda en pesos alientan justamente a los inversores a vender los dólares que el Banco Central compra. ¿Cómo ven ustedes este tema? Bueno, a ver, las tasas de interés de la deuda que emite en moneda nacional, tanto el Banco Central como la que emite el gobierno, están más o menos en 10% anual, con variaciones según el plazo de la emisión. Las tasas en unidades indexadas se sitúan algo por encima de 2% anual, pero cuando se suma la corrección por la instación, lo que sube la UI debido a la instación, el rendimiento en pesos de esas otras emisiones también está en torno del 10% anual. Ese rendimiento resulta en muchos casos atractivos en relación a quedarse en dólares, sobre todo si el dólar baja o si el dólar no sube o si sube poco, que es la tónica predominante desde hace mucho tiempo en Uruguay. Desde esa perspectiva hay un argumento muy intuitivo. Estas emisiones en pesos resultan atractivas y alientan a los inversores a vender dólares. Sin embargo, Romina, la intuición no siempre es buena consejera. Si te parece, para ordenar las ideas, a nuestros juicios es importante primero entender el contexto que determina que las tasas de interés sean tan altas o atractivas, y luego es necesario comprender por qué es que se realizan estas emisiones. Está bien, entonces empiezo preguntándote justamente por qué tenemos estas tasas de interés. Bueno, las tasas de interés en pesos que tenemos en Uruguay, en última instancia obedecen a la persistencia de la inflación. Desde el 2006 para acá, ha sido casi una constante que la inflación se ha situado por encima del techo del rango objetivo. En el corto plazo siempre podemos encontrar explicaciones puntuales para un nivel alto de inflación. Pero si eso es algo que ocurre de manera sistemática, como efectivamente está pasando en Uruguay, la conclusión que tenemos que sacar es que tenemos un problema monetario. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué te referís, Pablo? Quiere decir lo siguiente. La persistencia de la inflación alta se debe a que la cantidad de dinero crece demasiado rápido. La ciencia económica es contundente en este punto. A largo plazo la inflación es un fenómeno monetario. Para tener menos inflación se requiere un menor crecimiento de la cantidad de dinero, se requiere sacar dinero de circulación. En nuestra opinión, los debates en nuestro país a veces pierden de vista. Y se centran mucho, demasiado, en los instrumentos de la política monetaria. Entonces discutimos si la tasa de política monetaria debe ser más alta o menos alta, si eso afecta o no afecta el valor del dólar. La realidad es que el Banco Central tiene tres posibles formas de sacar dinero de la plaza, pero todas conducen a los mismos resultados. ¿Cómo es eso, Pablo? Bueno, el tema es así. Miremos cómo ha funcionado la política monetaria en Uruguay. Desde el 2007, el Banco Central usa la tasa de interés como instrumento de política monetaria. No hay discusión a nivel de nuestra profesión de que para moderar el crecimiento de la cantidad de dinero y reducir, por lo tanto, la inflación, si el Banco Central usa la tasa de interés como instrumento, como lo viene haciendo desde el 2007, entonces tiene que subir la tasa de interés. Podemos discutir si la tiene que subir mucho o si la tiene que subir menos, pero no hay dudas de que la tiene que subir. Si vamos al periodo que tuvimos entre el 2002 y el 2007, el Banco Central no usaba la tasa de interés, sino que directamente trataba de actuar sobre la cantidad de dinero, tratando de tener una meta de cantidad de dinero y dejando flotar el dólar en una flotación que, como ahora, era una flotación sucia. Pero para sacar dinero de circulación, cuando el Banco Central usa directamente la cantidad de dinero como instrumento, lo necesario es emitir más deuda en moneda nacional, es decir, emitir más letras de regulación monetaria. Si el gobierno emite más letras para sacar dinero de circulación, las tasas de interés tienden a subir. En los dos casos, si queremos bajar la inflación, necesitamos menos dinero y las tasas de interés tienen que ser más altas. Y, lógicamente, tasas de interés más altas alientan una reducción del dólar. Por otro lado, si vamos a lo que teníamos antes del 2002, el Banco Central controlaba el tipo de cambio. Bueno, si el Banco Central quiere controlar directamente el tipo de cambio, para sacar pesos de circulación lo que tiene que hacer es vender dólares bajando el valor del dólar. Y al sacar dinero de circulación, las tasas de interés tienden a subir. ¿Por qué todos estos tres casos que estamos analizando? Por lo siguiente, porque no importa el instrumento que utilice el Banco Central, el dólar, la cantidad de dinero o la tasa de interés. Si tenemos mucha inflación y si el Banco Central quiere combatirla, lo único que acaba de esperar es que las tasas de interés sean más altas. Y eso conduce con todo lo demás igual, si no hay ningún otro cambio en la economía, a menores valores del dólar. Ese es el contexto que tenemos. Tenemos un contexto de inflación alta. Para combatir la inflación se requiere menos dinero en la economía. Eso lleva a tener tasas de interés altas. De hecho, hemos comentado que para bajar la inflación hacia el rango meta, a nuestro juicio son necesarias todavía tasas de interés más altas. Pablo, decías que el otro punto relevante es entender por qué se realizan las emisiones. Claro, porque el Banco Central, digamos, ahora entendemos que la tasa de interés es la que es. Que es una tasa alta y que resulta atractiva para los inversores. Ahora, el Banco Central realiza emisiones de letras para regular la cantidad de dinero. De forma que la tasa de interés interbancaria se sitúe en torno a la tasa de política monetaria. Es claro que en enero de este año el Banco Central realizó compras muy fuertes de dólares. Como tú decías, por más de 300 millones de dólares. Esas compras tienden a expandir la cantidad de dinero en la economía. Si el Banco Central no emite letras, la oferta de dinero sería demasiado abundante. La tasa de interés entre los bancos quedaría por debajo de la tasa de política monetaria. Y lo más relevante, habría más dinero en la plaza y más dinero en la plaza alentaría la inflación. Porque como decíamos antes, al final del día la inflación es un fenómeno monetario. En la jerga de los economistas, estas emisiones de letras que está haciendo el Banco Central se hacen para esterilizar la expansión monetaria que se deriva de la compra de dólares. O dicho de otro modo, se hacen para compensar esa expansión monetaria, para retirar esos pesos que están circulando debido a las propias compras que hace el Banco Central. ¿Pero qué pasaría si el Banco Central no realizara esas compras de dólares y esas emisiones? Bueno, a ver, este es un punto donde ya hay bastante más discusión en nuestra profesión y en la ciencia económica. Algunos sostienen, y en general nosotros pensamos que esta es la posición en general más adecuada, que cuando el Banco Central compra dólares para sostener la cotización, pero lo hace al mismo tiempo emitiendo letras de regulación monetaria, el efecto sobre el valor del dólar es prácticamente nulo o es muy poco. Otros economistas sostienen que al menos por cierto tiempo esas compras logran sostener el valor del dólar. En cualquier caso, Romina, es muy difícil sostener que si el Banco Central deja de comprar los dólares, el tipo de cambio subiría. Realmente no encontramos argumentos que permitan llevar a esa conclusión. Lógicamente, si compraba los dólares y no emitiera letras de regulación monetaria, la situación sería completamente diferente. Está claro que en ese caso el dólar subiría, pero entonces el Banco Central estaría comprando los dólares, al mismo tiempo inyectando más dinero en la economía, eso traería sin duda más inflación. Pablo, ¿y cómo hay que ver esto en este contexto? Las propias emisiones del gobierno, ¿verdad? ¿Cómo hay que ver esas emisiones? ¿No es posible que esas emisiones atraigan inversores que vendan sus dólares y con eso depriman la cotización? Bueno, a ver, el tema es así. Si el gobierno... A ver, el gobierno necesita emitir deuda. A nuestro juicio es lógico que emita deuda en moneda nacional. El gobierno ha bajado sensiblemente la dolarización de la deuda, pero es necesario seguir avanzando en ese camino. De hecho, al igual que fue muy mal cuando el gobierno se endeudó en dólares con el dólar barato, como ahora está barato, porque más tarde, más temprano, el dólar sube. Por lo tanto, si el gobierno necesita emitir deuda, está bien a nuestro juicio que emita deuda en moneda nacional o en unidades indexadas. Si las tasas de interés en pesos son altas, es por la inflación. Si el rendimiento de los títulos en unidades indexadas es alto, medido en pesos, como está ocurriendo actualmente, es por la inflación. Y allí está el problema. El problema de fondo está en la inflación, no en cómo emite deuda el gobierno. Y la inflación es alta porque la política monetaria ha sido muy expansiva durante muchos años. Ahora se requiere una política más restrictiva, sin perjuicio de que, como hemos dicho muchas veces, una política fiscal contractiva y una moderación de los salarios ayudarían a mitigar las presiones inflacionarias, mitigando también la necesidad de que las tasas de interés sean más altas.